qué tal qué tal que dice mi gente que andamos haciéndoles un nuevo vídeo de nuevamente aquí en la parcela donde tenemos el elote amarillo para mostrarles la diferencia de cuando hicimos los vídeos pasados que andábamos aplicando lo que viene siendo el coraje para el gusano pues y ya de ahí le empezamos le volvimos le seguimos trabajando en igual manera con otros este líquidos también para mismo del gusano cogollero porque este a esta milpa la ataca mucho 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 el gusano pero pues ahí va a ir en la milpa ya se ve muy mucho la diferencia de como andamos ahorita no podemos rociar con el aguilón andamos este rociando de como quien dice de azurco pero pues ahí va es de esta milpa del día que la sembramos que fue el primero de junio del 2024 primero de junio hoy que estamos a 20 de julio lleva alrededor de 50 días la planta desde desde el día que la sembramos y pues mire ya lo que tenemos aquí ya aquí viene la espiga y ya de la planta mucho van a decir por hecho para este cultivo es un maíz enano un maíz chaparro este ya es un elote amarillo y vamos otro ahí van dos las dos primeras acá pues está saliendo más pero lo regular son dos los que los que se pegan hay unas pues como esta que tiene ya su espiga a punto de salir le faltan unos dos tres días hay otras que todavía no es por lo mismo de que nos arriesgamos a sembrar pronto fue por eso verdad pero ya casi todas llevan este ya va empezando a salir el elotito ven aquí va uno que arriba va el otro de aquí la planta esta ya se estira muy poco lo que hace que estos tallos se estiran la milpa se empieza como que a quebrar para un lado y luego para el otro para que salga bien el elote y pues ya de aquí sale la pura espiga y ahí para arriba se va se da unos buenos buenos los tirones este por lo que ya todos todos llevan su espiga nomás uno viene un poco más adentro fíjense que le vamos a romper aquí así también nos alcanza a ver muy bien por arriba pero pues ahí va la espiga y todo de igual manera que lleva sus sus puntitos de donde va a salir el elote hay unos que ya van más unos elotes que ya llevan el elote ya más grande y pues así van y esta es otra de las que de las que ya van muy muy aventajados ya se alcanza a ver fíjense de ahí de los líquidos que hemos estado aplicando hay mosca muerta que nos trae la larva de los otros animalitos aquí estos ya son los elotitos por aquí también ya no debe de tardar en en poner su espiga y ahí va miren este ya va más acá arriba y ahí está entonces hoy andamos también rociándole para pues más bien andamos siguiendo rociando para que no no se nos vaya y ya viene la otra entonces aquí yo pienso que pues más tardar unos 10 días ya va a estar todo espigado miren los lotitos ya se miran ya se ven con con mis cosillas ya se alcanzan a ver muy muy bien fíjense ahí como ven este doblecito que va a ser aquí la la milpa esta es es lo que hacen por lo regular todas se va muy bonita aquí ya ven que hemos estado siguiendo el proceso fíjense uno dos ahí van los dos más con los que casi por lo regular son los que se que se pegan esto también aquí ya va la espiguita pues lleva también sus dos solotitos de maleza lo tenemos controlada hay un poco de esta que viene haciendo la hiedra pero lo que estaba haciendo es con un líquido que aquí pues es gran buzón aquí como ya está alta la milpa me vengo de aquí aquí rociando con una boquilla del 3 este despacito muchos van a decir que por qué va tan rápido esta milpa esta milpa este lote ya se cosecha es entre 95 y 105 días esta yo pienso que nos va a dar antes el lote este nos va a dar más pronto porque mi creencia es de que porque estas son tierras nuevas estas tierras nunca se vean nunca se no aquí nunca como quien dice habían probado el maíz aquí nunca se había sembrado maíz qué chula ya que ha de medir yo pienso que mide como un metro 60 por ahí más o menos un metro y medio hay retazos como les comento que que pues está más pequeña estos van a tardar más en en dar pero la mayoría la mayoría pues ya está ya está aventando de sus sus elotitos vean qué bonitos qué bonito se ve pienso que en unos 10 10 días más tardada ya vamos a tener este ya ya muñecas y es cuando se viene el tirón bueno ahí sí hay que rociarles buen líquidos más caros y pues es una manera distinta de rociar a como rociamos miren de ahí para acá y de aquí para acá es donde está este más aventajado donde nos aventamos no lo quise sembrar todo pues porque ya como saben la semilla está un poco cara aquí este problema fíjense aquí es un lunacito donde no no nació muy bien y las que nacieron después este están pequeñas porque porque esta tierra es se podría decir que la mayoría es almagre fíjense entonces pues el almagre tarda más para agarrar humedad en retazos donde quiso agarrar humedad se coció el maíz que viene siendo como los retazos y donde no pues no se hizo nada el maíz por eso es de que ya nació ya con con el temporal aquí están los rastros los rastros de de cuando teníamos el que andaba atacando mucho mucho aquí se siente todo todo se le siente ya se estiguita no llevan su bonchazón de espigas y chulada se ve esto es bien y que no se acabe vamos porque vean los otros elotes que fueron sembrados 12 días después de estos para que vean la diferencia y cómo van a estar en 12 días que ellos vean ahí están los los aventajados es como de la dirección de servo de ahí para acá abajo y pues de aquí la franja para allá estos son sembrados 12 días después y ya como se ve chulada ya iban creciendo muy bonito las calles este que dejamos cada cada ocho surcos ocho surcos una calle ocho surcos y una calle para que pues cuando ande uno en corte aquí ir poniendo los costales o ya sé que se pizca en canasta que aquí vaya pasando el canastero también para no porque se hace muy como es esta caña se tapa mucho el surco estos también ya tuvimos problemas de gustando como hierro pero pues sí aquí fue un problema el gusano coñero pero ya no está lo curamos también con con coraje y ahorita lo que vamos a aplicar ahorita yo andaba rociando los elotes es normal les estaba aplicando exterrador el exterrador plus que se lleva a medio litro por por una hectárea por 200 litros de agua les estaba revolviendo también por cipremitrina para de contacto hasta allá hasta allá es todo esto de lote todo nos alcanzamos a ver muy bien por los pegones los árboles pero está bien aquí no hemos puesto trampas que pienso ya venir a ponerlas pues porque está está mientras está estirando muy rápido pero pues ahorita estábamos concentrados en esa de y fíjense que no se ve no se alcanza a ver tanto mucho la diferencia de la de ahí a la de aquí y que aquella ya está a punto de espigar un momento más tardar 10 días ya está estirado muy bonita aquí están las trampas fíjense todo el palomal que se junta toda esta palomilla pues esta palomilla es la que nos deja nos deja el huevecillo del gusano este cobollero de larva de todo entonces pues es más fácil combatirlos poquito antes a que y aún así hemos tenido mucho problema les quise hacer este vídeo porque el que me dijo que lo hiciera pues es mi primo el agrónomo el primo juan le mandamos un saludo hasta allá al otro lado donde ande y pues me dijo hace un vídeo donde se vea por la diferencia cuando andamos rociando que vinimos y el hicimos un vídeo aquí y pues ahí está la diferencia